Marta Erika Alonso de Moreno Valle en el ojo del huracán por dos hechos. Uno, el presidente Enrique Peña Nieto parece ha confirmado que no va a venir el día de mañana al desfile del cinco de mayo, algo que en cualquier otro momento podría parecer pues sin importancia, ¿No? Que venga o no el presidente sin su madre. No todos los años viene el presidente. Lo que pasa es que existe, existen dos, unos periodistas que todos los años dicen, ay, yo vino puente de plata, ¿No? Y los que no dicen, ay, ven, si están confrontados, no se quieren. O sea, traen este. El frente frío. Pero el problema es el antecedente. El frente frío. El hecho de que Marta Erika haya dicho lo de los guapos que no le sirven a México, en alusión directa, parece que le da una interpretación política. Claro. Al hecho que Peña Nieto no. Puede ser, puede ser eso. O que a Peña Nieto se le incendió el país con Jalisco. Yo creo que es más bien que se le incendió el país. O sea. O sea, puede ser lo de lo de Marta Erika. Sí, lo de, no, lo de Marta Erika, yo creo que lo arreglaron. Pecata, minuta, es un asunto de campaña. Y lo arreglaron el mismo día de la campaña. Ahí estamos viendo el video de cuando Marta Erika dijo lo que dijo. Yo creo que es lo de Jalisco, lo que. Cuando Marta Erika creyó que nadie la estaba escuchando. El presidente no lo quieren mover tanto ahorita, ¿no? Porque es. Yo creo que el presidente está ocupado y además, no solo anímicamente, políticamente, yo no creo que se vea bien que el presidente ande en una fiesta, por muy patriótica que sea, cuando. Pero Peña Nieto se le incendia el país cada rato y no por eso. Sí, pero lo que ocurrió el 1 de mayo fue una locura, ¿no? O sea, no se había visto esa cantidad de bloqueos, esa cantidad de muertos, esa cantidad de incendios, o sea, fue así como. Y que hayan tumbado un helicóptero, ¿no? Tumbaron un helicóptero. Lo acabas de decir. A ver. Pero, a ver, espérate, pero Peña Nieto se iba a festejar el 5 de mayo, no lo va a festejar aquí en Puebla. Presidencia de la República ya invitó a el evento del 5 de mayo, pero para realizarse en Campo Marte, alrededor de las 9 de la mañana, donde se hace esta jura de los conscriptos, ¿no? Así es. Pero ahora, también hay que, no hay que calentarse mucho, no siempre viene el presidente. O sea, históricamente. No había faltado Peña Nieto en su sexenio. Ajá, pero me refiero, ya de en otros sexenios, no siempre faltaba. Sí, Vox no vino, vino. Vino algunas veces. Algunas veces. Y Calderón creo que alguna vez falló, o una vez vino que Roda se indignó porque se levantó antes de que el Sench pasara. Claro. Ya está muy emocionado. Una bruxería total. Que no vamos a permitir. Pero lo que sí, lo que sí es una eleperada, es que a quien le ha llegado esta linda invitación, a mí no, a mí no me llegó, por cierto, porque a mí el gobierno del estado no me invita nada, Kelly, pero es. Por ahí Roda, enséñasela a la cámara. Eh. No, mira, ya. En esta invitación. Ya venía para acá la cámara. Sí. Ahí va. Ahí va, miren, miren. En esta invitación ya están anticipando que va a estar Enrique Peña Nieto. Que venía Enrique Peña Nieto. A decirle, y pues siempre no. Y ya quedaron como unos locos. Que dice mi mamá que siempre no. Pero, pero de verdad tiene tanta trascendencia que venga el presidente o no. O sea. Pues para Rafael es muy importante. Por. Ve nada más su invitación. Oye, bueno. A ver, lo que pensaba Zeus al principio, o sea, los periodistas que van a escribir, podrán decir lo que quieran, y los tambores de guerra nunca suena. Mira, los periodistas así como escriben una cosa, escriben otra. Mañana van a decir. Así es. Si crea que que no venga Peña Nieto a Puebla sin Ahora sí. Una ruptura entre el presidente. Se equivocan. Porque sus relaciones están mejor que nunca. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Bueno, el presidente. El puente de plata y malditos aquellos críticos de Rafael. Oye, el puente de plata se confirmó. Ve. Al fin y al cabo, si hubo puente de plata. Sí hubo puente de plata. Al fin y al cabo, si hubo puente de plata. Pero los periodistas mañana van a escribir así como escriben una cosa, escriben otra. Y habrá otros que digan, se notan la ruptura. Ahora sí fue la ruptura. Ahora sí. Marta Erika provocó todo esto, señores. Yo creo que ni es preparado. Bueno, eso lo puede escribir, eso lo va a escribir seguramente Central. Por culpa de Marta Erika y su bocota, Peña Nieto lo hace. Yo no creo que ni sea uno, ni creo que sea otro. Yo creo que el presidente está concentrado en el tema de Jalisco. Yo también. Y que en este momento no es conveniente mover tanto al presidente y que él esté operando desde la figura de los pinos, ¿no? Pero en algo también tiene razón, Peña Nieto. Este fue el evento del año pasado. ¿Qué estado no tiene incendiado? Este fue el evento del año pasado. A ver, pero empezamos hablando de Marta Erika Alonso. Sí. El diario Intolerancia dio a conocer el día de ayer, domingo, un video en el que, no puedo describirlo de otra forma, un loquito le empieza a gritar a Marta Erika Alonso en Nueva York, en una especie de carrera ahí que se organizó por el programa este de beca a un niño indígena, y entonces le empieza a decir, un loquito, un loquito, un loquito. Yo veo dos loquitos. ¿Ya no es uno? ¿Ya son dos? Uno le grita primero y otro después. Escuchemos cuánta gente se une. Vamos. Es el video de Intolerancia que estamos viendo, por cierto, y hay que darle el crédito. Miguel Jaquim es el coordinador general de... ¿Ve qué elegancia de Marta Erika que decide ignorar la provocación de un trío de loquitos? Ah, ahora ya son como cinco, ¿eh? Oye, pero son cinco personas. Era un loquito, ahora son tres. El que sí se queda con cara de tonto es Miguel Jaquim, ¿no? Pero, pero a ver, a ver. Porque se pone así como guarda espalda. Pero sé a los cuantos que tienen al final. Ahí hay seis loquitos. Cinco loquitos y una loquita. Ya son muchos. Sí, sí, sí. Eso ya es un efecto del audio, Selene, porque no te confundas. A ver. Oye, no me digas que Marta Erika camina en slow motion, por amor de Dios. ¿Cuál es el efecto del video? Ahí se ve el slow motion que le pusieron. Ahí se ve el slow motion que le puso intolerancia, con todas las ganas de fregar, como es su política. Yo, yo. Este activista trata de darle a Marta Erika una playera, con esto de los 43 de Ayotzinapa, y Marta Erika le dice, pues, sí, bye, pero yo estoy haciendo mis cosas. Y ahí le empieza a gritar. Y entonces el activista se molesta, y es cuando le empieza a gritar a Marta Erika. A ver, le gritan desde antes. A ver, a ver. No, no, no. Se ven desde antes porque la siguen a la camioneta. Pero, a ver, a ver. No, no, por Dios, Viridiana, ve la escena, el que le empieza a gritar está Sí, pero en el video anterior. Este es el mismo. No, es el mismo video, pero este es antes, Viridiana. Sí, son unos segundos antes. Es unos segundos antes. ¿Qué fue lo que entonces provocó que se... Claro, exactamente. El hecho de que Marta Erika no le aceptara a la playera y decidiera, pues, seguir haciendo sus cosas en su iPad, que seguramente eran más importantes. Seguro se estaba comunicando con Marta. Para su esposo, ¿no? Más allá... Pero ya es activista. El que le dio la playera ya es activista. Bueno, los activistas pueden terminar siendo loquitos, ¿no? A ver, a ver, a ver, Roda. ¿Qué será? Más allá de si es un loquito o eran siete, es Nueva York. En Nueva York, la comunidad latina, algunos de la comunidad latina, saben de Chachihuapa. O sea, ven la gravedad del asunto. Pues si no estamos en mil ochocientos cincuenta, Selene. Yo lo único que creo es que... Pues si no pasó hace diez años. Pero pasó hace casi uno. Si nadie lo hubiera grabado con video, no hubiera pasado nada. Ni esta discusión se hubiera presentado. Después de todo, hay quien crepó a la señora por el tema de la ley bala. Tampoco hay que señalar... Tampoco la cachetearon. No, no, y tampoco hay que decir... Pero tampoco es un loco. Pero diez personas no son representativas, Selene. Pero no hay que irse con el rollo que trae intolerancia. Así como en Barcelona se manifestaron cinco por ahí. A ver, no hay que irse con el rollo que trae intolerancia. Exactamente, no a la política del odio, Selene. Estas son las fotos de Marta Erika, porque fue a Nueva York donde un grupo de migrantes organizó una carrera, con motivo de este programa, del beca a un niño indígena. ¿De los troles? Ahí ve a Marta Erika, muy feliz de partiendo con la comunidad. Claro, porque la gente de prensa va a mandar unas fotos en las que se vean cuando le gritan. Pues yo la veo muy feliz ahí. Eso está bien, está bien. Yo la veo muy feliz ahí, compartiendo con los niños, compartiendo con la gente de a pie, Selene. Ah, con la gente de a pie, sí. Claro, con la gente que no son activistas. ¿Tenía que agarrar la playera de Ayotzinapa o no la tenía que agarrar? No. Si la agarraba, ¿qué pasaba? Pues, ¿para qué? No, quiero saber. Si ella no sabe quiénes son estos activistas, si ella no sabe cuáles son sus intenciones, ¿qué tal si la playera tiene, no una bomba, Antrax, 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 Antrax. ¿Qué tal si la playera es un mensaje de un grupo mafioso siciliano? Martérica, Arturo rechazó el chayo. Yo, no, échale. Yo, este Martérica va gratis. No, este no, porque lo que he cobrado en este excel. Yo te tengo aquí. Quiero saber lo que se sigue. Aquí Martérica. No, qué horror, qué horror. Yo no quiero hablar de Martérica. ¿Qué horror con los trajes hoy? Vamos a un corte, regresamos con el caso del nuevo Edil Bala y luego está Jesús López Chargoy. Estamos a punto de festejar. Ahora tu nuevo, nuevo. Mi muy nuevo, muy mejor amigo. Siempre lo ha sido. No quiero estar en el segundo corte.